Los avances en la investigación biomédica han experimentado en los últimos años un espectacular desarrollo. Sin embargo, aún son muchas las enfermedades que ni la ciencia ni la tecnología han podido dominar. La sociedad exige cada vez con mayor urgencia unos resultados que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida del hombre de hoy y por consiguiente de las generaciones futuras. La Universidad de Navarra, a través de la Fundación para la Investigación Médica Aplicada y gracias a la experiencia asistencial e investigadora desarrollada durante más de 50 años por la Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria, además de las Facultades de Ciencias y Farmacia y el Centro de Investigación de Farmacobiología Aplicada, ha promovido la creación del CIMA. El objetivo de este centro tecnológico, inaugurado en 2004, es realizar un trabajo científico de calidad y servicio para combatir enfermedades que causan sufrimiento y aún no tienen curación. En el CIMA trabajan, en colaboración con centros internacionales, cerca de 400 profesionales de más de 20 países de Europa, África, América y Asia. El trabajo interdisciplinario en equipo del CIMA se centra en cuatro áreas prioritarias de investigación, terapia génica y hepatología, ciencias cardiovasculares, neurociencias y oncología. Terapia génica y hepatología. 350 millones de personas en el mundo se ven afectadas por el virus de la hepatitis B y 150 millones por el virus de la hepatitis C. En el área de terapia génica y hepatología, los científicos del CIMA estudian los mecanismos implicados en la enfermedad hepática, hepatitis, cirrosis y cáncer de hígado, producida por virus, alcohol y alteraciones metabólicas. Además, sus objetivos incluyen la identificación de marcadores tempranos de la enfermedad y su pronóstico. También investigan para desarrollar vacunas y nuevas estrategias terapéuticas, algunas de ellas basadas en la terapia génica para prevenir y combatir las afecciones del hígado. Junto con especialistas de la clínica universitaria, realizan ensayos clínicos de terapia génica en tumores digestivos. Ciencias cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte no sólo en las sociedades más avanzadas, sino también en los países en desarrollo. En España, suponen una de cada tres muertes. La investigación del CIMA en el área de ciencias cardiovasculares se centra en la identificación de sustancias presentes en la sangre que ayuden a diagnosticar precozmente a las personas expuestas a padecer un infarto de miocardio y un infarto cerebral para ser tratadas y evitar esas complicaciones. También se estudian moléculas que intervienen en el deterioro del funcionamiento del corazón en los pacientes hipertensos y en la complicación de una placa en los pacientes ateroscleróticos. El fin es orientar su tratamiento y, sobre todo, desarrollar nuevos fármacos de mayor eficacia para evitar y disminuir las complicaciones derivadas de los procesos. Estos estudios se aplican principalmente a personas con síndrome metabólico, de características epidémicas que expone a los enfermos a un alto riesgo cardiovascular. Neurociencias. Hay cerca de 35 millones de enfermos de Alzheimer y Parkinson en el mundo. Casi un millón en España. Los científicos del CIMA, del área de neurociencias, estudian las bases genéticas y celulares determinantes de la muerte neuronal en el cerebro de pacientes de Alzheimer y el origen de la pérdida de memoria. Por otra parte, se trabaja en el diagnóstico precoz en personas con deterioro cognitivo ligero que puede ayudar a una terapia más eficaz. Los laboratorios dedicados a la enfermedad de Parkinson analizan nuevas aproximaciones a su tratamiento e incluyen terapias con células madre-adultas y factores tróficos que favorecen el desarrollo y la diferenciación neuronal. Asimismo, En investigación clínica se emplea la estimulación cerebral profunda, útil cuando el Parkinson no responde a las terapias actuales. Oncología. Siete millones y medio de personas mueren anualmente en el mundo a causa del cáncer. Cien mil en España. Dos campos fundamentales son el cáncer de pulmón y las enfermedades tumorales de células de la sangre, leucemias y linfomas. El objetivo en el primero consiste en conocer cómo se desarrolla el tumor desde sus inicios hasta el momento en el que resulta capaz de invadir otros órganos. Además, en colaboración con el programa de detección precoz de la clínica universitaria, se estudia el diseño de nuevas pruebas moleculares para su diagnóstico temprano. Por otro lado, en los laboratorios de hemato-oncología se desarrollan nuevos tratamientos enfocados a corregir alteraciones genéticas en leucemias y linfomas. Además, se trabaja en la producción de vacunas contra linfomas para ensayos clínicos con pacientes de la clínica universitaria. También se investiga en el aislamiento de células madre de tejidos del adulto y su utilización en diversas enfermedades. Otros proyectos se centran en mejorar el diagnóstico y predecir la respuesta al tratamiento del cáncer de próstata, mama y colon. Asimismo, se buscan nuevas terapias contra dianas moleculares específicas de estos tumores. Existen en el CIMA dos unidades de apoyo. Proteómica, genómica y bioinformática y morfología e imagen. También se cuenta con tres servicios de apoyo. El animalario, el biobanco y el servicio de técnicas instrumentales. CIMA, instinto de curar, pasión por la vida. CIMA SIN A Gracias por ver el video.